Muy buenas a todos y bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo de Far Cry 5 donde vamos a continuar con la misión principal, ya veis que nos hemos acercado ya hasta la prisión estuvimos también de directo haciendo secundarias y de ahí que tengamos ahora en talentos habilitado por ejemplo la habilidad de funda adicional, donde podemos permitirnos llevar un arma principal adicional vamos a ver cuál es la que llevamos ahora mismo, tenemos el francotirador y el lanzacohetes, el RPG aquí lo tenemos, así que nos hemos dirigido a esta misión, la misión que vamos a realizar, lo tenemos por aquí es cárcel del condado de Hope, estamos a 162 metros y a ver un momento, a ver qué es lo que había que hacer exactamente pero vamos, tenemos que varios miembros de la resistencia se encuentran aquí atrincherados y tenemos que intentar ayudarles para hacer frente a todos estos santitos que se le están acercando no sé cuál es la zona más elevada a la que podemos ir, pero desde ese puesto de vigilancia me parece una ubicación genial para intentar hacer frente a todas las fuerzas enemigas que están intentando llegar a esta prisión vamos a verlo oh, lo que pasa es que no se ve nada, ¿no? ahí están la resistencia pena que no llego a verle bien pero yo creo que le podré dar, ¿eh? ahí está a ver, puedo acercar un poco más qué pena moveros, moveros, moveros eso es, eso es, eso es eso es, ponte a cubierto aquí, que así me dejas a mí perfecto el disparo no, no te muevas, no te muevas puedo agacharme ah, una pena puedo agacharme, pero están bien eso es, francotirador fuera ahí está nos hemos cargado unos pocos, ¿eh? ya nos quedan joder, lo que pasa es que no se ve nada, ¿eh? qué leches le pasa a esto, tío no les oigo vale vale vale, vamos a ver, ¿eh? o sea, yo me había venido al otro lado para intentar evitar el enfrentamiento de frente ¿dónde queda? aquí ojo, ojo no, 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 no así hay que acabar con él cuanto antes ¿hola? darle ahora no mierda, ha gastado el botiquín no subas por aquí vale, ahí tenemos a los otros coño coño, que viene aquí más bien vale, ahí viene más perfecto va, que hay que volver, ¿eh? no, tío vamos a echar una mano a todos los compañeros que hayan caído todos los que podamos para hacerles frente quita oh, a los dos a la vez destruye los altavoces eso parará a los ángeles a tu casa ole, perfecto los tres que bien nos ha venido el lanzacohetes venimos por aquí tenemos botiquín y teníamos incluso vamos a intentar ayudar a este hombre yo soy aliado llegaré aquí al hombre de allí vamos, rápido vamos, boomer tú puedes, tío bien, a ver ¿dónde hay más? ¿dónde hay más? elimina a todos los enemigos por aquí tenemos más gentuza cabeza aquí arriba queda un tío vamos, antes de que tiren abajo a los compañeros ¡perfecto! cárcel de condado de Hope ahí lo tenemos a ver hay un soldador dentro Futi fue el último que lo usó búscalo vosotros conmigo a recoger chatarra si hay que quitar las puertas de algunas celdas adelante manos a la obra no queda mucho tiempo ¿algún problema? no unos santitos escalaron el muro pero les dimos puerta no es grave te pondrás bien solo manténlo apretado ¿sabes? el año pasado iba a jubilarme temía que fuera un tostón oye, ¿nos presentas o seguimos con esta situación incómoda de cojones? ¡esa boca! ¡vete a la mierda Virgil! hoy no te lo repito una mente vulgar es señal de... ¿no llevas tu chapa? no, no la llevo quiero un informe de bajas pero si somos pumas yo diría que no mira, yo llevo esta chapa el sheriff lleva esta chapa esta persona... perdona, ¿a quién es? es uno de mis agentes pensé que habían secuestrado a tus agentes a este no ha estado dando caña a la puerta del Edén ¿en serio? pues espero que vengas a ayudar aquí no queremos gorrones tres en el fondo no es tan borde pero tiene toda la razón aquí hay mucho que hacer pregunta por ahí qué bien que hayas vuelto quítame esa chapa, hombre bueno, pues ya lo tenemos ahí está el centro la cárcel del condado de Hope completado, liberado completamente de la presión de la opresión ole, perfecto otro botiquín de los santitos vamos a intentar saquear vamos a hacer un poco de gorrones a lo que nos han dicho que no ¿no? no te voy a engañar pensaba que no te volvería a ver tras el accidente recuerdo recuerdo niebla andar por un campo y luego verla tú también la has visto ¿no es verdad, novato? diga lo que diga lo que prometa es mentira aléjate de ella o terminarás igual que en Marshall el gozo te hace olvidar te hace sentir libre solo quieres quedarte así para siempre pero nada de eso es real si Virgil y Tracy no me hubiesen encontrado seguiría allí nadando en un mar de gozo prisionero dentro de mi propia cabeza me salvaron la vida esos pumas son buena gente pero están pendiendo de un hilo tenemos que ayudarlos si no lo hacemos nosotros nadie lo hará ah, y otra cosa teníamos un médico bueno, un veterinario pero hace lo que puede hace un par de horas que ha desaparecido no sé ni cómo ni por qué estate pendiente por si lo ves ¿vale? ok vale, perfecto te han bendecido a ver somos una labor importante y no es otra que detener a Faith me ha arrebatado todo mi trabajo mi matrimonio incluso a mi hijo y todo por una droga ahora eres de los nuestros un puma somos un equipo que se apoya necesito tu ayuda agente ¿qué sabes de nuestra depuradora? la secta se apoderó de ella y empezó a llenarla de gozo ¿te lo puedes creer? directamente en el agua potable ¿qué clase de monstruo haría eso? pues no va a seguir saliéndose con la suya vamos a cerrar esas instalaciones ¿cómo lo ves? aquí sobreviviría al apocalipsis bueno ley de aguas misión de la historia mantener para seguimiento y estamos a dos kilómetros nos tenemos que adentrar más en la zona tenemos que ir muy para arriba bien, después de haber liberado la prisión y aquella zona situada aquí en la otra región la cárcel del condado de Hope vamos a dirigirnos a esta zona de aquí porque tenemos todavía bastantes cosas que realizar entre ellas la iglesia Lamps of God y recordar que vinimos aquí y hemos liberado esta zona en las secundarias que estuvimos haciendo en directo ¿de acuerdo? vamos a ver por ahí que viene y había un personaje un personaje que quería con ansias hablar con nosotros pero con el que no estuvimos hablando por si desvelaba algo de la misión principal así que ahora nos podemos dirigir hacia aquí y hablar con esta mujer para ver qué es lo que nos tiene que contar después de haberle ayudado a hacer frente a esa avalancha de enemigos que llegaba para intentar tirarle abajo vamos a ver por dónde llegamos a subir que ya ni me acuerdo eso es por aquí y ahí la tenemos sí días después pero aquí vengo vamos a hablar con ella a ver qué nos dice me llamo Grace ok oí que alguien le estaba haciendo la vida imposible a la secta llegas en buen momento ves esas tumbas de ahí abajo sí aquí están enterrados héroes de guerra mi padre entre ellos los santitos pretenden ¿a dónde vas? ¿cómo vas de puntería? espera, espera tú que... vale, entonces los santitos pretenden perdón, perdón ok ok vale mantenemos entonces defiende el mausoleo central el mausoleo este intentamos localizar enemigos ¿no? también ahí vienen coño le estoy dando recarga tío, le estoy dando ahora vale, ahí tenemos más gente venga, vamos a ir practicando ¡ay! me ha movido justo perfecto ojo que tengo poquísima vida más o menos por aquí míralo aquí ¿no? ¿dónde? ahí al fondo vienen ahí hay otro hola, te estoy dando ¿no? creo que está cubierto vale, ahí sí perfecto perdón en la tumba cercana a la carretera bien bien ahí hay otro ojo que hay un francotirador me parece también enemigo me lo he matado de un disparo efectivamente aquí hay un francotirador sí, pero espérate porque vienen aquí un huevo de ellos sí, pero es que están en todos los lados ojo, ojo que esa la están dejando tocadísima sí, le estoy intentando dar vale lo he tirado abajo uy, justísimo ¿qué me tiras una granada tú? ¿pero cuáles estás cubriendo tú? que es que está tumbada vale vale te encargas tú de esta, ¿no? perdona porque no la había ni visto, tío no, pero ¿cómo se mueve tan rápido, tío? uh, ese está ese va a ser complicado de tirar abajo, eh me estoy dando por favor cuántas balas le voy a tener que dar a este tío ahí en la cabeza perfecto no uff me hay que dejar que huyan retirada ha estado muchísima bala pero ¿dónde están? vale, vale, vale parece que hemos aguantado aunque hemos estado muy justitos, eh ya habéis visto que una de las tumbas no nos habíamos ni siquiera dado cuenta cuidado ahí estás no nos habíamos dado ni siquiera cuenta que había caído aquí la compañera y la tumba que estaba ella protegiendo ojo otro de estos pesados necesito tu ayuda a gente donde estás madre mía uh le he hecho a volar joder la que has preparado pero si te ha pasado por delante voy, voy, voy venga revivimos a ver tengo un momento muy poca gente muy poca gente se hubiera jugado el cuello de esa forma significa mucho para mí mi padre solía decir que mientras sigamos creyendo en los demás habrá esperanza si no nos separamos si nos protegemos la secta nunca nos doblegará no quiero ponerme sensiblera pero si alguna vez necesitas ayuda llámame cuenta conmigo perfecto una liada más creéis en peligro vale vamos a saquearlo todo porque por aquí deberíamos de tener munición de sobra no sé si vamos a tener munición ya te has divertido pero los pecadores deben confesarse tal es la voluntad del padre mis hombres van a por ti nos veremos pronto John se ha empeñado en clavarte las zarpas agente sé que la última vez te libraste por los pelos pero no subestimes a ese cabrón eh camión cisterna y ahora que me han marcado no me lo puedo creer tío un camión cisterna lo tengo ahí no tío no quiero ya me han dado ya me han dado es tiempo de cazar agentes vamos a ver sí que sabe pelear sería más fácil pegarle un niño esa no es la voluntad del padre llévalo con John está listo para su confesión la compañera me va a forzar seguro a decir algo y va a utilizarle a ella como cebo mis padres fueron los primeros en enseñarme el poder del sí una noche me llevaron a la cocina me tiraron al suelo y experimenté el dolor y más dolor y más dolor y más dolor y cuando pensé que no podía aguantar más lo hice algo se liberó dentro de mí ya no tenía miedo estaba limpio alcé la cabeza y empecé a reír lo único que podía decir era sí me he pasado la vida buscando más a lo que decir sí abrí todos los agujeros de mi cuerpo y cuando se llenaron creí más pero con Joseph llegué a aprender lo egoísta que había sido siempre recibía siempre cogía el mejor regalo no es el que te dan sino el que das tú y para dar hay que tener valor el valor para asumir tu pecado grabarlo en tu piel y portar su carga y cuando lo has superado cuando realmente empiezas a expiarlo lo extirpas como un cáncer para mostrárselo a todo el mundo eso sí es valor voy a daros valor para que podáis decir sí y afrontéis vuestras debilidades vuestro pecado nadaréis en un mar de dolor del que saldréis libres sólo entonces podréis empezar a expiar bueno ¿quién va primero? yo a ver si puedo evitar que no si con esto podemos evitar que la tía sufra más adelante no estoy aquí para quitarte la vida estoy aquí para darte voy a abrirte y llenarte de tus peores miedos y cuando te ahogues tus pecados saldrán al exterior sólo entonces podrás comprender lo que es el poder del sí a ver si puedo intentar liberarme ahora rápido aquí puedo moverme ojo ahí adelante hay algo pero ¿por qué te vas para allí? no pero vete para el otro lado si ahí tengo me voy a tirar por las escaleras para abajo a ver si se rompe ah mira me he enganchado en algo vale 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 lo hemos roto perfecto genial arriba arriba hemos visto un arma la confesión misión de la historia encuentra el agente Hudson sí pero quiero un arma a ver por las escaleras para arriba corre podré volver venga perfecto tenemos arma no tenemos nada más ¿verdad? vamos a intentar vamos a intentar escapar vamos a intentar escapar vale miramos todos los recovecos eh cuidado abajo ojo que se me había habilitado la opción del paracaídas lo siento tío saqueamos ¿qué pasa? aquí no hay armas va a haber el cadáver se ha ido por otro lado se ha ido por otro lado perfecto está por ahí está por ahí a ver si llegamos a derribarle sin que nos vea nadie más seguimos su patrón no tenemos ni un solo arma eso sí el padre dice que recojamos a todas las criaturas lo siento vale tenemos que encontrar al agente Hudson espero que los demás búnkeres sean mejores oh potiquín encarnada de humo munición de pistola de fusil de escopeta ahora solo nos falta tener armas tenemos arrojadizos bien 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 tenemos cuchillos arrojadizos no sé si los tenía incluso antes ¿qué hay aquí? chaleco hola ¿por qué no puedo pillar el chaleco? ¿ya lo tengo puesto? no oh viene ¿vienes para aquí verdad? jode hay que dar la vuelta la eliminación hay que mover el transportar puerto vamos a intentar esconderlos ¿puedo por aquí? oh oh perfecto nos vamos a intentar dejar aquí se ha quedado no vienen más la situación podría ser peor aquí solo hay que confesar en el este lo que tú quieras lo que tú quieras bueno digamos que el exceso de gozo se sube a la cabeza Faith creó sus ángeles pero nunca los ha tratado muy bien este en principio vamos a pasar de él porque no están viniendo espérate ¿tenemos armas? arma ahora eso sí es posible que igual nos compense ir con esto o con los arrojadizos incluso creo que de los arrojadizos también podemos recuperar aunque por ahora podemos ir tal cual estamos avanzando y parece que no vamos a tener problemas no 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 justo se mueve no 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 ahí está perfecto esto hay que guardar voy a guardarlo por aquí ¿dónde está? ¿dónde está Hudson? así que vamos a tener que venir por aquí ¿verdad? intelectual ¿dónde está Hudson? ¿dónde está Hudson? hay que repartir las camas y las almohadas y nuestros huérpedes no prisioneros no sé aseguraos de repartirlo todo por igual pero son pecados menores que Dios no hay privilegios todos son iguales a ojos del padre eso es pronto dejaremos a esta gente la misma oportunidad que nos dio el padre todos nos lo agradecemos que debemos almacenar el tono es por ahí y el lo que les hemos hecho va a ser peligroso recordad que en caso de emergencia las secciones pueden aislar bien no ¿cómo lo han visto? no 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 me han visto tío no sé si he recuperado me quedan dos vale 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 ya no me han visto estamos cerca acaba de cerrar bien llego 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 tranquila lo que pasa es que acaban de cerrar mierda va a estar dentro va a estar con ella conozco tu pecado guía a todos tus pensamientos y obras tu pecado es la ira así que te permitiré convertirte en ira que no hunde tu cuerpo y consuma tu alma porque al final seguirás estando vacío y yo te estaré esperando con ella escapa del búnker escapa del búnker mierda y acaba de abrir aquí el depósito que retiva toda la ira que pueda soportar vale decir sí daré mi vida en el nombre del padre hay más no fuck bien hay más lo que más es que estoy perdiendo vida pero tío ¿dónde? ¿me disparan por otro lado? oh si tengo poquísima vida voy a tener que utilizar el botiquín eh voy perdiendo ¿no? no otro más revuélcate en tus pecados así verás lo que tengo que hacer el botiquín tío me quedan dos pero tengo que arriesgar vale estoy fuera estoy fuera ya ¿no? sí 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 me está disparando también aléjate 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 míralos adiós no perros no perros no tengo que ir ahí a 130 metros me vienen los perros detrás todavía ¿verdad? echad al pecador de aquí que huya que se esconda vaya donde vaya Dios nos guiará hasta él vale espérate pues ya que estamos el problema es que no sé si ¿ves? es el poder del sí me tengo que ir me tengo que ir están ahí arriba ¿no? me quedan balas viene más gente no puedes hacer nada agente vendré a por ti cuando me digas escapa 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 viste cualquier tienda para recuperar tus armas no he parado de llamarte oí que John te había trincado y me temía peor me alegra que haya salido con vida sí pero todavía no me he recuperado del efecto del gozo pero poco podemos hacer sin la nave de John vas a tener que hacerlo salir y lo mejor que se me ocurre para ello es echar por tierra toda su puta operación así que al lío bien perfecto he conseguido salir la confesión completado no helicópteros no tío vale vamos a dirigirnos entonces a una zona uff donde haya aquí vamos a hacer viaje rápido a Falls End y vamos a recuperar nuestras armas ya nos han dicho que en cualquier tienda de armas podemos llegar a recuperarlas así que perfecto nos vamos a ir hacia allí y vamos a intentar hacer alguna otra misión para seguir avanzando ya hemos tenido el segundo encuentro con John no ha sido muy bueno la verdad y tiene encima todavía retenida a nuestra compañera a ver y vamos a ponernos también el francotirador vale vamos a ir entonces con el fusil normal y el francotirador aunque es posible que nos pueda venir muy bien el lanzacohetes después de haber completado ese segundo encuentro con John vamos a venir a ver que tiene el sacerdote que decirnos esta tierra y no lo dejará a merced del enemigo todos los días doy gracias al señor por nuestro encuentro me alegra ver que quieres hacer algo más falta nos hace como puedes ver John Seed está haciendo sufrir a mucha gente y sinceramente esto me supera esta gente me necesita son mi responsabilidad es por eso por lo que me ha sido difícil mantener el contacto con la resistencia cuando puedas ve al este y comprueba que en la granja de cerdos Woodson estén todos bien no tengo noticias de ellos desde hace un par de días y me preocupa no podemos permitirnos perder a ningún soldado vale buen samarita tenemos que dirigirnos a un kilómetro hacia el este venga nos vamos a comprar entonces un vehículo para poder viajar sin necesidad de tener 7000 vamos a empezar por un quad pues son caritos los quad fijaros que estos cuestan 1100 y un coche 1200 pues antes de gastarme 1200 en este nos vamos a gastar ya 3000 y algo por ejemplo en este vehículo de aquí venga el contrabandista comprado ahí lo tenemos oh que grande lo intentaremos ir pintando y demás tenemos también la posición para que un secundario un aliado de nuestro bando pueda llegar a conducir en la parte trasera oh ah no que disparo yo ya oh esto es una verdadera salvajada de vehículo por 3000 que acabamos de desbloquear perfecto que nos viene 100 metros uff vale 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 bueno pues parece que lo que no teníamos respuesta de ellos es porque están aquí retenidos y nos acaban de comentar que tenemos que intentar liberarlos con sigilo ya que los están vigilando ojo donde están los tíos mira allí hay un rehen vale otro rehen y este de aquí tiene un rehen al lado eso es tercer rehen vale tenemos a los tres localizados y nos han dicho intentar acabar con ellos con sigilo porque como nos localicen acabarán con los rehenes a la primera de cambio me ha parecido ir también un lanzallamas y eso me preocupa ahí tenemos a otro tío fijaros y el lanzallamas vale yo creo que puede ser buen momento para acercarnos al que tienen aquí en la casa uh viene por ahí el tío no uno menos no puede ser como me han visto tío dos vale he recuperado una ahí está vale he fallado no le he tirado no no me ve no me ve no me ve que ridículo vale bien falta una eliminación ole perfecto he podido con todos y le he tirado dinamita al último pensaba que me quedaban cuchillos arrojadizos ahora los he recuperado pero le he tirado una dinamita vale pues puedo liberarlos ¿no? liberamos al primero nos quedamos incluso con todo esto vamos a liberar segundo y tercero vamos chicos perfecto liberados sin problemas aunque hasta un momento de tensión máxima en el que pensábamos que podíamos acabar con la vida de los tres rehenes porque esa dinamita se había complicado ya coño si hemos aguantado viene uno viene uno bien perfecto estos actos causan furor entre la resistencia esa gente ahora es más fuerte gracias a ti como la historia de David y Goliat les infundes valor sigue así ahí lo tenemos bueno pues ya habéis visto hemos hecho unas cuantas misiones hemos avanzado en esa historia principal hemos liberado un poquito más la zona de John aquí región de John Holland Valley hemos hecho alguna que otra misión como habéis visto y avanzamos poco a poco en la misión de historia principal espero que os haya gustado si es así cortaos el like el dedito para arriba y nos vemos en la siguiente un saludo y hasta pronto